El resultado del exceso de velocidad e imprudencia ocurrieron cuatro choques y volcaduras en la red carretera local y federal con saldo de tres lesionados, pérdidas materiales considerables y afectación a la circulación. En la carretera federal 190 Oaxacaismo ocurrieron dos de estos percances. El primero en el kilómetro 63 más 500 donde volcó una camioneta de carga. Un kilómetro adelante en esa misma vía se registró otro percance. Esta mañana en el bulevar Guadalupe Hinojosa, en Santa Cruz, Jojocotlán, se reportó la volcadura de una camioneta particular. Personal de protección civil dio atención a los ocupantes del vehículo. Por último, en la carretera que conduce a Acatlán de Pérez Figueroa, otro fuerte accidente que solo arrojó pérdidas materiales. Todos estos percances fueron abanderados por la policía vial estatal para evitar nuevos accidentes. Con información de MBM Televisión.